Antes, considero que se hacía poquito más fácil porque todo estaba fuera de nuestro control, que tenías que plantar para esta temporada para poder cultivar algo, no sabías si iba a nevar, no sabías si iba a llover, si iba a haber sequía, no sabías nada, nomás, bueno pues, yo voy a hacerlo y que Dios tenga cuidado de mi plantación, y que cuide y que salga bien y que tenga yo dinero y comida para sustentar a mi familia. Y ahora no, ya nos vamos en un carro cómodo al trabajo, que no, pues le doy vuelta la llave y se prende, muy bien, voy en mi carro cómodo, chequeo mi teléfono, que no, pues todos están bien según mi Facebook, nada, según mi Facebook todos están bien, nadie ha subido un... Dice mi mamá que está bien en Facebook, sí, todo está bien, chequeo la temperatura o el clima, no, pues me llevo una chamarra, bueno, pues así voy bien, y todo va bien, llego a mi trabajo, no, pues el trabajo es lo mismo, o sea, todo, parece que todo está bajo nuestro control ahora. Tenemos un dispositivo que nos dice exactamente cómo va a estar nuestra semana, casi, casi, si no, pues esta semana voy a trabajar de esta hora a esta hora, y de esta hora a esta hora, y así va a seguir hasta que me muera, y ya, ya. Pero antes era de que, no, pues, no, pues, a ver qué pasa, y yo considero que en los tiempos modernos nos hemos puesto tan, tan llenos de opiniones, llenos de pensamientos. Es el sueño de Tomás ahorita. Sí. Tomás quisiera tener todo esto, hubiera querido tener todo esto en ese tiempo. Sí, mira, mira, va a llover el jueves. Sí, o sea, wow, o sea, Tomás hubiera estado soñado, ¿no? Ajá. Y bueno, y bueno, en ese tiempo a lo mejor habría un tipo cálculo, así parecido, era la ley. Para ellos, a lo mejor, no sabrían cómo iban a comportarse en el día, cómo les iban a hacer comportarse en el día, pero tenían por lo menos un reglamento. Sí. Y era, para ellos ese era el camino, esa era la ley, y así como está allí, mínimo continuarle, y bueno, un resultado. Un resultado bueno va a dar por promesa de Dios. Pero Jesús es más allá de eso, y les hace olvidar cosas, o más bien no estar encerrados a una ley todo el tiempo. Quitar el sábado para hacer milagros, ir a evangelizar samaritanos, estar alegando contra los que eran maestros de la ley, fariseos, ponerse contra ellos que eran los que te enseñaban el reglamento. Yo me imagino que Tomás, era como si le quitaras todas estas aplicaciones. Digo, yo, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? En lugar de que lloviera mañana, pues si Jesús quería, era soleado. Y Tomás así como que no, pero si aquí me decía. Pero mira, dice Lluvia. Sí, le quitabas el reglamento, pues. Yo creo que Tomás meditó en su momento de crisis, cuando, cuando viró que no murió Lázaro, que siguieron vivos, y mientras más veía que el Señor pasaba por encima de las reglas farisaicas y lo mosaico, que ya era más bien, era un tipo de ley extra, extra Dios, extra Jehová, pues impuesta por los maestros de la ley para cargar más el yugo a las personas. Y él miraba que Jesús rompía con todo eso, no sin abrogar la ley original, sino más bien dando a conocer una mayor. Pero él no entendía, entonces se le estaba rompiendo el mundo a pedazos. Sí. Cuando pregunta, pregunta con honestidad. A ver, pues, ¿cuál es el camino? Ya, ya pensé en todo. Ya, ya mire los, ya le mire los esenios, ya mire los elotes, ya mire los fariseos, los escribas, los aduceos, y ninguno, y a todos les tiras. Entonces, nadie es lo suficiente. Nadie es lo suficiente, nadie la arma. ¿Cuál es el camino? Pues yo soy el camino, dice Jesús. Y, y por eso, yo sí me lo imagino así ya todo aguitadillo, el día que hasta Jesús, que era su camino, en vida, muere. Ya no sé qué es así, nada. Sí, ahora sí ya no tenía nada. Así como lo, como estás diciendo, el nihilismo, así ya no, no, pues ya. Todos los demás, mínimo, estaban aguitados, pero juntos, unidos, ahí se les aparece Jesús. Pero Tomás, Tomás estaba allá en su cuarto. Una nube así arriba de él, ¿no? Una nube así. Está lloviendo constantemente. Sí. Pobrecito, o sea, sí es para tener compasión de Tomás. Y es para ponernos en sus zapatos. Porque injustamente se le dice Tomás el incrédulo y uno ya lo ve como malo, como alguien quien no ser, pero no se ha puesto todavía en sus zapatos. Y uno dice, ah, Tomás el incrédulo, ahora vivo yo por la fe y Jesucristo. Pero muchas veces te preguntas las cosas como Tomás, o estás en tu cuarto arrinconado con la misma tristeza que Tomás. Sí, llegas al punto de nadar, apuntas dedos, así como, digo, como Job, como Job y como Tomás, que tú la regaste, nada, que Tomás el incrédulo. Pero yo, yo sí sé. Yo sí sé. Y ahí, y ahí es donde se te pasa, si has de cuenta, toda la, toda la lección se va sobre tu cabeza y le errastes y no aprendiste nada.